Lo primero que quiero que hagamos cuando salgamos de esta es ir a dos etapas a tomarnos un buen amontillado con tuve y con car. Como he hecho de menos salir de Tapeo por Sevilla, tomarme una cervecita o una torrilla a los viernes de Cuaremba en el Bar Lago. Así que volveremos y volveremos con ganas. Esperadnos. En este mes que llevamos encerrados he hecho mucho de menos a Ricardo y su croquetas. Espero que estéis todos bien y dentro de poco nos vemos por los bares. Un abrazo, familia. Se llama Lola y tiene una historia, aunque más que una historia sea un poema. Bueno, pues estoy deseando de recorrer las calles de Sevilla y por supuesto tomarme una cerveza o un buen vino en la taberna La Lola. Cuando todo esto pase yo voy a retomar las buenas costumbres. Voy a empezar por el consul y me voy a tomar una cerveza en su barra y a escuchar a Curro cantar las tapas. Iré a todos mis bares. Con ella por supuesto. Espero que retoméis las buenas costumbres. Nos vemos en los bares. Bueno, pues yo he hecho muchísimo de menos pasear por el barrio, acercarme a por ejemplo fuera de carta y dejarme sorprender pues con lo que han preparado esa semana. Una de las cosas que más he hecho de menos estos días es empezar mi ruta de tapas en Taberna Manolo Cateca con un buen vino de Jerez. Y por ejemplo una tapita de queso payo y azul, que eso quita el sentido. Estamos deseando de volver, de regresar, de volver a disfrutar de nuestras tapas, de nuestros vinos, de nuestras cervezas fresquitas, de nuestra Sevilla, de nuestros restaurantes, nuestros bares, de toda Andalucía. Mucho ánimo que pronto estaremos todos juntos. Vosotros que trabajáis todos los fines de semana del año y festivos, sois imparables. Y nosotros, los clientes, os ayudaremos. Cuando todo pase, quiero ir a tomarme una cervecita bien fría, gran reserva, a caña a bota. Un viernes al mediodía con Chema y Adrián. ¡Ah! Y una tapa de ensaladilla. Un viernes al mediodía con Chema y Adrián.